La inspectora de tránsito municipal de Sonson brinda el reporte sobre movilidad de la semana que termina. Durante la semana que termina, algunos incidentes de tránsito se presentaron en el municipio, algunos de ellos causando lesiones de consideración a algunas personas. El día de sábado tuvimos un accidente de tránsito en el paraje conocido como la Fonda de Pablo, en el cual una motocicleta de alto cilindraje colisiona contra una valla metálica, una barrera metálica ubicada en la carretera. Se tuvieron dos lesionados con heridas abiertas y fracturas de consideración que fueron remitidos hacia la ciudad de Medellín. Para este mismo día, el carro adscrito a la comandante de policía del municipio, se presentó una colisión en la vereda Los Medios con un motociclista. También las causas están en proceso de investigación, pero todas las hipótesis obedecen a un posible exceso de velocidad de parte del motociclista. Para el día de domingo se presentó un incidente en el paraje conocido como la vereda Guayabal, la gruta del municipio de Sonson, un aparente exceso de velocidad también. Dos personas resultaron lesionadas en vehículo tipo motocicleta. El lunes en la noche se presentó un choque de un vehículo que estaba estacionado y al parecer un vehículo en movimiento y según investigaciones un conductor en aparente estado de embriaguez colisiona este vehículo y se da la fuga. Reitero, también se están en investigaciones para identificar qué automotor es y cuál era el conductor que estaba al rodante. Para el día martes se presentó un incidente de un funcionario aquí de la administración quien venía también con unos pasajeros funcionarios de esta misma entidad y se presentó por el alto de Guayaquil. Lo que manifiesta el conductor es un posible pavimento mojado, entonces esto hace que no logre maniobrar su rodante y colisione. Igualmente el día jueves 5 de julio un incidente dejó como saldo la colisión de varios vehículos. Presentó un choque múltiple en el cual se vieron involucrados tres vehículos automotores. Al parecer y de acuerdo a lo que se logra identificar es un vehículo tipo camión el cual le falla su sistema de freno, se va en reversa y colisiona un vehículo particular y una camioneta. El llamado sigue siendo al mismo, como vemos de los anteriores informes de accidentes todos obedecen a fallas mecánicas y a unos posibles excesos de velocidad. Lo que siempre se ha determinado y el llamado que siempre se hace desde la inspección de tránsito la importancia de tener vehículos seguros, de inspeccionar CADIA, el vehículo automotor, revisar el sistema de frenos, el sistema de llantas, las luces y demás a fin de asumir la actividad de conducción de forma responsable. Y el mismo asunto del tema de la velocidad, toda vez que las personas siguen manejando un afán o un estrés o una ansiedad de llegar rápido a los lugares de destino y esto viene ocasionando que se estén lastimando ellos mismos o estén ocasionando otros daños a otros vehículos. Gracias.